Muchas gracias a ti Blanca por la presentación y muchas gracias a todos por estar aquí hasta ahora y con una charla tan interesante como la que hay en el otro lado, o sea que se agradece el doble. Efectivamente, tengo por edad, por lo que sea, tengo mucha experiencia relacionada con inteligencia artificial y una de las cosas que siempre he visto, antes me preocupaba poco, ahora cada vez me preocupa más, es todo el desconocimiento que hay alrededor de ella, desconocimiento desde el punto de vista de negocio, desconocimiento desde los usuarios y desconocimiento también en mucha medida desde la propia gestión del producto. Y al final lo que ocurre es que la entendemos como algo casi mágico. Aquí no sé si conocéis a Arthur C. Clarke, que es un divulgador muy importante en ciencia en general, en ciencia ficción en particular, fue escritor, por ejemplo, de Cita con Rama, pero sobre todo de 2001, de Isea del Espacio, que seguramente os suene por lo menos la película, y donde ya planteaba de alguna manera una inteligencia artificial súper inteligente, un poco asesina también, por desgracia, pero bueno, básicamente súper inteligente. Y tiene tres leyes, una de las cuales la última, yo creo que quizá explica un poco cuál es el problema que tenemos con esto. Y es que él decía que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada era indistinguible de la magia. Y eso nos pasa a día de hoy con muchas tecnologías, pero en el caso de la inteligencia artificial especialmente, porque como decía, no la comprendemos, no sabemos qué esperar, y sobre todo se crea mucho hype alrededor de ella cuando, bueno, pues seguramente no debería ser así, ¿no? Vamos a plantear esta charla alrededor de un montón de preguntas, y la primera de todas, no soy muy original, yo creo que ya se ve, ¿no? La primera de ellas es qué es la inteligencia artificial. Y si yo os preguntara a vosotros, que os dijera, levantad la mano, los que estuvierais en condiciones de decir qué es la inteligencia artificial, no os lo voy a preguntar, ¿vale? O sea, que no tengáis miedo. ¿Alguno levantaría la mano porque se ve con ganas o con capacidad de definir la inteligencia artificial? ¿Una? Bueno, vale, unos cuantos. No sé si os habéis fijado, pero yo no he levantado la mano. Y llevo más de 20 años dedicándome a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque significa diferentes cosas en función del entorno en el que te muevas. Yo he trabajado en entornos académicos, en entornos de producto, en entornos de negocio, he sido CEO de una empresa también relacionada con inteligencia artificial, y cada uno tiene, bueno, pues su forma de verlo. Y al final, como decíamos antes, esa magia que hay alrededor de ella también lo que nos genera es un rechazo por desconocimiento y unas expectativas que nos llevan a esperar algo maravilloso cuando a día de hoy realmente es útil, pero un poquito. Y ahora vamos a plantearlo durante toda la charla. Me gusta mucho dar la definición que nos proporciona Andrew, esa NG creo que se pronuncia, no lo sé, es lo que he escuchado alguna vez. Vamos a llamarle de esta manera. Este tío es, bueno, ha sido el que impulsó gran parte del Google Lab relacionado con inteligencia artificial, profesor en Stanford, creador de DeepMind, perdón, Deep Learning AI, que es la plataforma más grande de formación en inteligencia artificial, y él lo define, como veis, de una forma muy sencilla. Dice, la inteligencia artificial es un conjunto enorme de herramientas que hace que los ordenadores se comporten de una forma inteligente. Seguramente no nos dice mucho, pero ya lo baja mucho a tierra. Si os cuento las ideas de hoy a qué hay con definiciones de inteligencia artificial, seguramente no nos íbamos a enterar, no nos íbamos a entender muy bien. Pero, claro, habla de se comportan de forma inteligente. ¿Y qué es la inteligencia? Porque, claro, seguramente ni siquiera tenemos muy claro nosotros qué es esto, qué significa la inteligencia. Y la inteligencia, de nuevo, sin que yo pueda daros mucha información, se puede entender de muchas maneras. Algo tan sencillo como decía Einstein, que es la capacidad que tenemos de adaptarnos a nuestro entorno, pero esto puede incluir a las amebas, a los virus y a un montón de cosas, como también la capacidad que tenemos para resolver problemas con los que nunca nos hemos enfrentado. Esto es una forma de verlo, si queréis, bastante general. Pero en lo que se refiere a las aplicaciones, aquí me gusta poner la definición de François Cholet, sé que venimos de Francia, yo lo he dicho como he podido, espero que se haya entendido, que dice que la inteligencia de un sistema, ya hablamos de una aplicación, es una medida de las capacidades que tiene de adquisición de habilidades en una serie de tareas para tratar de generalizar. Básicamente, vuelvo a decir lo mismo que hemos dicho hace un momento, es la capacidad que tenemos de aprender y resolver nuevos problemas, en este caso, bajados al software. Pues esto, yo qué queréis que os diga, a día de hoy me resultaría muy difícil saber qué es la inteligencia artificial con todo esto que estamos viendo. Si nos lo llevamos a aplicaciones, que seguramente todos conocéis, en mayor o menor medida, recomendaciones de productos en Amazon o otros e-commerce, recomendaciones en el caso de Netflix o de cualquier otra cadena de streaming, en este caso de películas, tenemos reconocimiento facial o tenemos, por poner otro ejemplo bastante rápido, la conducción autónoma. Los dos primeros son problemas medianamente resueltos y digo medianamente porque las recomendaciones de Netflix, no sé a vosotros, a mí no me van muy bien y he trabajado en esas cosas durante muchos años, es lo que hay. Lo segundo, que es el reconocimiento facial, ha traído muchos problemas, no solamente por los aspectos éticos de su aplicación, sino porque fallan en algunos momentos. Y lo tercero, todavía no lo hemos conseguido. No tenemos un coche que realmente conduzca de forma autónoma y todavía nos queda mucho para ello. Y bueno, esperemos que no haya demasiado problema con accidentes y cosas que puedan venir. Entonces, realmente, ¿estamos hablando de inteligencia artificial? Cuando hablamos de inteligencia artificial, la respuesta es no. Estamos hablando de una parte muy pequeña de la inteligencia artificial, a la que llamamos machine learning, que supongo que os sonará de alguna manera, y que nos ayuda a resolver unos poquitos problemas que son los que al final tenemos en los productos. En cualquiera de los productos que utilicéis a día de hoy que contenga inteligencia artificial, 99% de ellos, estamos hablando de machine learning, que no es más que un conjunto de algoritmos, un conjunto de herramientas de software, si queréis verlo así, que lo que hacen es aprender de forma automática de los datos y a partir de ahí, pues hacer una serie de predicciones, de determinaciones, de darnos consejo a nosotros para ver qué es lo que podemos hacer, cuál tiene que ser la siguiente mejor acción dentro de nuestro negocio. Pero repito, es una parte muy pequeñita de lo que sería la inteligencia artificial. Y una vez llegado aquí, más o menos habiendo dejado, habiendo puesto en común que vamos a entender por inteligencia artificial durante el resto de la charla, ¿qué es lo que hace que los productos basados en inteligencia artificial sean distintos del resto de productos? Bueno, pues para los usuarios, realmente prácticamente nada. Y seguramente vosotros, como usuarios de aplicaciones de móvil, del ordenador, de los propios Smart TVs, ¿vale? No os dais cuenta de cuándo se está aplicando inteligencia artificial en muchos de los casos. Pero si estáis gestionando producto, sí que implica una serie de cambios, ¿vale? Implica, no en lo general, porque al final, en el caso de un Product Manager, bueno, tiene que hacer absolutamente de todo. Tiene que conocer el producto, a los clientes, a los usuarios, el negocio, la competencia, tiene que gestionar los equipos. Bueno, seguramente vosotros sabéis mejor que yo todo lo que tiene que hacer un Product Manager, pero en el caso de lo que se suele llamar APMs, Artificial Intelligence Based Product Management, o Product Managers, estamos hablando de gente que además tiene que saber un poquito de inteligencia artificial y un poquito de lo que implica, no para los usuarios, que también, sino para el resto de la empresa, porque como decía al principio, no la van a entender y no van a entender todas las incertidumbres que se crean alrededor de ella. A ver, pasamos. De nuevo tenemos al señor para que nos diga otra cosa interesante y es que, bueno, pues por desgracia, dentro de todo lo que no tenemos en la gestión de producto, no tenemos un workflow muy claro para saber cómo tenemos que lidiar con todos estos productos basados en inteligencia artificial. Y no lo tenemos porque es algo muy joven, es algo muy reciente y todavía estamos pegándonos con ello. ¿Vale? Así que lo que tenemos que hacer es, como siempre, tratar de hacer prueba y error, tratar de ser autodidactas, tratar de hablar con gente que ya haya pasado por este camino y ver, bueno, pues cómo nos impacta a nosotros como gestores de producto, al resto de la empresa y también a los usuarios. Y en este sentido, lo que he establecido aquí son tres niveles. Un primer nivel que es mucho más técnico y es cómo trabajan los equipos de desarrollo de Data Scientists a la hora de desarrollar la inteligencia artificial, cómo impacta el ciclo de vida de un producto cuando tiene inteligencia artificial y cómo impacta también en la estrategia de la empresa. ¿Qué tiene que hacer la empresa cuando se basa en inteligencia artificial? Y la primera de las partes, bueno, pues es la más caótica de todas y la que menos vamos a entender. ¿Cuál es el flujo que tenemos que meter? Lo bueno es que a la hora de desarrollar inteligencia artificial, lo bueno es que esto está bastante trillado para un Data Scientist, un equipo de Data Scientist, esto lo tienen bastante claro, pero vosotros también lo tenéis que conocer de alguna manera. ¿Vale? Tenéis que saber cuáles son los pasos para entender por qué se tarda más tiempo, por qué cuando parece que vamos a conseguir un resultado muy bueno, resulta que no, porque ayer teníamos una eficiencia, perdón, un, la mesa le acura, así, gracias, del 90% de repente y tenemos un 80% con los cambios que hemos realizado y para eso, como os digo, tenemos que entender todo el flujo. Lo voy a contar muy rapidito. la primera parte que tenemos que hacer cuando lidiamos con un producto basado en inteligencia artificial es conseguir datos que al final lo dice también el propio Andrew, ahora no voy a decir el apellido, dice que es la gasolina de alguna forma que prende el motor de la inteligencia artificial y sin datos efectivamente no hacemos nada. Tenemos que ver si tenemos los datos, si los tenemos donde están, están localizados, están dispersos, los tenemos que comprar en el caso en los que no los tengamos y aquí hay multitud de opciones pero fijaos que esto está trayendo a día de hoy el concepto de datos como producto donde la propia empresa lo que hace es en todos sus departamentos tratar de crear productos de datos, servicios de datos a los que el resto de la empresa pueda acceder para poder utilizarlos dentro de sus proyectos de inteligencia artificial o productos de datos que podemos vender a otras empresas, que ponemos a su disposición. O sea, en sí mismo abre un campo también muy muy amplio y una vez que tenemos los datos no nos sirven absolutamente para nada. Son datos en crudo donde hay muchos fallos, hay parte de los datos que no nos interesan, se producen bueno, pues relaciones entre ellos que a lo mejor tenemos que limpiar y tenemos que pasar a la segunda fase que es la de el preprocesamiento y limpieza de los propios datos. ¿Vale? Y esto, para que os hagáis una idea, dentro de todo el proceso nos lleva el 80% del tiempo. O sea, ni siquiera hemos empezado a hacer inteligencia artificial. Nosotros estamos buscando datos debajo de la alfombra para conseguir tener algo a lo que agarrarnos y ya llevamos el 80% del tiempo. Seguramente de la... No, más o menos muy bien. Vale. Una vez que tenemos los datos, ¿qué hacemos? Crear modelos de Machine Learning. Tengo que entrenar los modelos para que me solucionen el problema con... perdón, algoritmos supervisados, no supervisados. Hay un montón de algoritmos ahí, pero repito esto, los equipos de Data Scientist lo van a saber hacer bien. Tenemos que testear, ver cómo son de buenos estos modelos, ¿no? La precisión que decíamos antes es muy alta, se acerca al 100, supera a la humana, se queda por detrás. Esos fallos que tiene son importantes y para eso tenemos que dividir nuestros datos en tres conjuntos y utilizarlos para el entrenamiento. Y por último, hacer esa evaluación final. Si he utilizado un montón de modelos distintos, ¿cuál de ellos es el que mejor me funciona? Y ese es el que voy a seleccionar para llevarlo a producción. Fijaos que debajo de muchos otros productos esa parte técnica pueden ser cuatro reglas que pueden tener mucho trabajo detrás, pero son cuatro reglas que aplicamos y ya está. Y aquí necesitamos un equipo muy grande de gente que haga todo esto que os he contado para al final tener un modelo que a priori nos debería solucionar ese problema de detectar la cara de alguien o bueno, recomendarle una película o todas las cosas que pueda hacer a día de hoy la inteligencia artificial en los productos. A ver, que a veces se me encasquilla. Vale, el segundo, hablábamos de tres niveles, recordad, este era solamente el primero, los otros son más cortitos. El segundo, estamos hablando del ciclo de vida del producto. Y es que una vez que tenemos el modelo y lo ponemos en producción, resulta que normalmente vamos a ver que ese modelo en producción no funciona como funcionaba en nuestros sueños, en la parte de entrenamiento. vamos a recibir más datos que vamos a utilizar para reentrenar el modelo y para hacerlo mejor y al final, en muchos de los casos lo que va a ocurrir es que esos modelos se van a ir pervirtiendo y van a ir funcionando peor y vamos a tener que darle muchísimas vueltas. Esto es un ciclo que ya no va a terminar nunca. Esto de volver a pasar por recolección de datos, por procesamiento, entrenamiento y tal, ya es para siempre mientras el producto esté en producción y esté funcionando. Y el tercero de los niveles, decíamos que es el del alineamiento con la estrategia de nuestra empresa. Es que, claro, no debemos ser tan brutos como para empezar por proyectos basados en inteligencia artificial que solucionen el problema más complejo porque no nos va a funcionar y porque el CEO de la empresa nos va a mandar por ahí lejos. Va a dejar de confiar, si queréis, en estas tecnologías y eso lo he visto en muchos sitios. De hecho, se dice que entre un 80 y un 90% de los proyectos basados en inteligencia artificial fracasan por muchas razones. Entonces, empecemos con pilotitos, con proyectos que sean fáciles de manejar y que nos puedan dar algún win, algún éxito con el que luego podamos pedir más pasta para seguir haciéndolo. Y también a la vez tenemos que tratar de blindarnos frente a la competencia con datos que ellos no tengan, con modelos que ellos no tengan, con diferentes elementos que nos ayuden a diferenciarnos y a establecer esa barrera. y luego también como parte de la estrategia tenemos que plantearnos si queremos construir un equipo in-house de data scientists o queremos externalizarlo y normalmente el itinerario natural es empiezo externalizándolo, construyo parte del equipo interno y luego hago que conviva. Me tengo que quedar parte de conocimiento en mi casa porque si no estoy perdiendo un activo que es muy importante. ¿Y cómo nos afecta todo esto como Product Manager? Bueno, pues nos afecta si hablamos de todas las habilidades que puede tener un Product Manager seguramente podríamos sacar más, ¿no? Pero aquí he seleccionado unas cuantas. En dos en las que afecta de forma muy, muy directa es en la parte de comunicación y en la parte de esa comprensión técnica que hemos dicho antes que hay que tener sin llegar a conocer muy bien cómo funciona pero es un mínimo de comprensión de la tecnología que hay por detrás y todo esto bueno, pues es también más complejo de lo que puede parecer. A nivel de comunicación tenemos que ser capaces de hablar con la gente más técnica y entenderles como hemos dicho y hablar con la gente más de negocio y hacer entender a la gente de negocio por qué la gente técnica está tardando más por qué no está proporcionando los resultados adecuados y a los técnicos decirles le eche que lo que están pidiendo de un negocio aunque no os parezca razonable tiene su sentido. A lo mejor queréis jugar con esto pero resulta que para la empresa es mejor que juguemos con esto o otro. Entonces, gestionar bien toda esa comunicación gestionar las expectativas de la gente de negocio ser capaces de montar esos pilotos esas demos para que el negocio entienda qué es lo que está pasando detrás es un trabajo del Product Manager que no es sencillo y tampoco es sencillo para ellos muchas veces o para nosotros me puedo meter ahí también tampoco es sencillo el ver que los prototipos que tiene que crear el equipo técnico los debemos dejar de lado nosotros no nos podemos meter ahí tienen que ser ellos los que se peleen los que nos den los resultados y tenemos que verlo poco desde atrás esperando a ver qué es lo que nos proporcionan y eso a veces es difícil de lidiar con ello trae muchas fricciones al menos en mi experiencia y luego hay una serie de elementos que se nos pueden escapar y que son también importantes como los algoritmos tienen limitaciones ¿vale? no funcionan bien o no funcionan bien siempre y cuando funcionan mal a veces los errores son de bulto bueno pues a mí no me cuadra mucho en este caso ¿cómo se llama? bueno Fuller House pero en otros casos puede ser algo más peligroso si detecta mal una cara como hemos dicho si detecta mal a una persona si bueno detecta que una persona es un animal que se ha pasado en algún caso ¿vale? estamos teniendo problemas mucho más serios problemas éticos realmente y hablando de ética habréis sabido hablar mucho de los sesgos también ¿no? y esto viene porque no hemos hecho bien nuestro trabajo ni con los datos ni con los modelos ni nada y esto lo tiene que tener metido en vena el equipo de Data Scientist pero nosotros como como aún es del producto de alguna manera se lo tenemos que exigir también tenemos que hacerles que trabajen en todos estos aspectos para que no bueno que luego no nos den un collejón o tengamos peor todavía tengamos algún tipo de denuncia y ya muy rapidito para terminar una vez que tenemos el producto armado con toda nuestra inteligencia por detrás inteligencia artificial por detrás pues tenemos que tener cuidado antes de lanzarlo a producción por lo que decía cuando testeamos todo va bien cuando lanzamos a producción nos damos cuenta de que por ejemplo una aplicación que reconoce imágenes a partir de un móvil cuando la gente empieza a utilizar móviles que no tienen bueno pues no tienen una resolución adecuada resulta que no funciona si no hemos hecho todas las pruebas que debíamos hacerlo y si lanzamos nuestra aplicación para todo el mundo nos vamos a encontrar con fallos con quejas y bueno pues a lo mejor con algo algo más que un collejón por parte de de nuestro CEO así que más vale hacer pruebas primero al nivel que podamos pruebas locales o pruebas muy controladas y luego lanzarlo y una vez que lo lanzamos ya os he dicho no está todo hecho al revés empieza otro ciclo en el que tenemos que ver qué pasa con esos datos de los usuarios en producción esa perversión que hay de los modelos esos cambios que tenemos que realizar si resulta que nuestro modelo deja de funcionar pues si tengo preparadas una serie de reglas o algo que pueda sustituir el comportamiento de esos modelos y al final bueno pues estar muy pendientes pero esto no quiere decir que no seamos atrevidos que no podamos lanzarnos en un momento determinado a hacer algo arriesgado porque para mí de las tres leyes del señor Clark la mejor es la segunda la única manera de descubrir cuáles son los límites de lo posible es aventurarnos un poco más allá de lo que siempre hemos dicho que era imposible así que nada más con esto terminamos aplausos un poco más allá de lo que siempre hemos dicho que nos vamos a dar a los últimos tres leyes de lo que siempre hemos dicho que nos vamos a ir a la gente para que nos vamos a ir a la gente